Estas escuchando música creada por el rey del soundbar Y hace rato que no sé nada de ti Te voy a vacunar bien pero ya estoy free Busco pa' revivir viejos tiempos, no salgo a su tiempo A ti nos perdemos, nos perjamos y nos prendemos Pa' la secar y nos dejemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Nos podemos comer El rey del soundbar Papi nos perdemos, nos perjamos y nos prendemos Pa' la secar y nos dejemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Nos podemos comer Baby, come on Hace rato que no sé nada de ti Te voy a vacunar bien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a su tiempo ¡Tu dime dónde vas! Y hace rato que no sé nada de ti Te voy a vacunar bien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a su tiempo DJ Crazy El rey del sound guy DJ Crazy